Bienvenidos y bienvenidas a Madrid es teatro. Y el teatro también es literatura. Hoy vamos a contarles varias obras que pasan del papel al escenario. Como por ejemplo, el letra de Fernanda Horacio. Y alguno dirá, una tragedia griega, pero tranquilo. Horacio usa un tono coloquial para acercar esta historia. Todos conocen lo que pasó, ¿no? Lo de que Orestes y el letra vengan a la muerte de su padre. Que le mató su madre, pero claro, es que este había matado a la otra hermana. Horacio coge esta historia y la acerca para que tenga que ver con hoy. Una auténtica gozada de dirección y de interpretación. A disfrutarla en el teatro Lavadía. Seguimos con la discreta enamorada. Vale de ingredientes que tenemos. La joven compañía nacional de teatro clásico, más Luis Omar. Más enredos, comedia, Lope de Vega, más vete a verla al teatro Carpas. Y vamos con unas propuestas. Alba, si yo te digo Sanchi Sinisterra, ¿qué me dices? Hay Carmela, el cerco de Leningrado, pero tú te refieres al lector por horas. Ay, cómo sabes que Carles Alfaro la pone en pie en Lavadía, ¿eh? Sí, puede que algo de información tenga. Es que yo estudio mucho esta sección que nos han encomendado. Pues tiene una pinta maravillosa. Va sobre un hombre cuya hija ha perdido la visión y contrata a un lector por horas. Y hasta ahí puedo leer. Les puedo prometer que la obra merece la pena. Sus chistes, ¿no? En Lavadía también vamos a disfrutar de Viaje de Invierno. No sé, con el cambio climático que estamos viviendo, pero ¿dónde hace frío? Pues en Casa de Magda Puyo. Y es que pone en pie esta obra de la Premio Nobel de Literatura de 2004. Y el INEC, la de la pianista. Pues en este viaje hace referencia al ciclo de canciones homónimas de Franz Huber. Bueno, vamos con la última recomendación. Miércoles, que parecen jueves. La verdad es que a mí me vendría mejor lunes, que parecen viernes. Ya, a ti te vendría mejor todos los días, que parecen fin de semana. Es una posibilidad. En esta obra, que podrán ver en el Quique San Francisco, el público aguarda expectante el inicio de una conferencia impartida por el escritor Juan José Millás. Pero en su lugar una mujer irrumpe en el escenario a punta de pistola, asegurando que ella es el verdadero autor. Intriga, emociona, sangre, como a mí me gusta. No sé qué carán de la cantidad de propuestas que pueden ver, ¿eh? Sí, es que hasta al teatro con las Valkirias mola un montón. Ay, mola un montón. Qué expresión, ¿no? Es que somos la repera, sobre todo la rubia que se sienta a la derecha, pues era muy largo. Acabemos de una forma más elegante, Ana. El teatro da vida a las palabras. Palabras que albergan historias, que florecen en el escenario. Amén. Gracias.